Vamos a ver claramente, aquí tengo un atestudo hermani, hermani, veis la rajita que tiene aquí atrás, y el pico del caparazón, ok, lo veis, muy bien, mirad la punta de la cola también, ok, y vamos a comparar macho con macho, aquí tenemos un macho de hermani, hermani, y un macho de hermani, creo que se ve claramente la diferencia de fenotipos, ok, mejor dicho ya de subespecies, ya no fenotipo, porque fenotipo sería esta negra con esta amarilla, que son Boitigeri, pero de diferentes sitios, Macedonia y Eslovenia, lo están mirando raro, y aquí tenemos a esta hermani, hermani, que fijaros, en comparación con la Boitigeri, la Boitigeri tiene el caparazón mucho más convexo, ok, fijaros, mirad, el caparazón, muchísimo más convexo, son dos machos, ojo, y mirad, sexos, el del macho es triangular, ok, y el de la hembra, como vemos, hace una W, y la cola, fijaros que pequeñita, la de la hembra, mirad, mirad la cola, y mirad la punta córnea que tiene la hermani Boitigeri, y vamos a ver la punta córnea que no tiene la hermani, la tiene pero no tan marcada, pero sobre todo hay que diferenciarlas por lo convexo, como estáis viendo, no hay nada más que verlo, esta es mucho más redondeada que esta, y esta no tiene piramidismo, para nada, ok, y esta rajita, esta rajita de aquí, también, vale, por eso hay que mantenerlos separados, para aunque no cruzar, subespecies, si fenotipos, pero no subespecies, venga, canal de Youtube, de Tortoise de Garda, en Youtube, yut, 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 yut,